Un tipo con capucha negra, máscara perturbadora y un cuchillo, me está acosando a mí y a mis amigos, nunca debí filtrar la ubicación de mi casa en stream, mejor me apresuro a revelarles lo que pasó. Todo comienza una noche cuando estaba planeando qué hacer en mi stream, ya que últimamente la media de visualizaciones de mi canal estaban bajando, y eso en general me estaba deprimiendo, entonces decidí hacer algo que ningún otro creador de contenido haya hecho, me puse a pensar unos largos minutos por lo que era muy difícil de imaginar, y ahí mismo en lo que miraba hacia el techo de mi cuarto, se me ocurrió hacer un 24 horas dentro de una caja gigante, donde tendría que sobrevivir todo un día entero en un lugar muy estrecho, el único permiso que tendría sería para ir al baño en caso de urgencias, pero para llevarlo al extremo llamaría a tres amigos más, llamados Robles, Juan Guarnizo, y Carrera, ellos me ayudarían a cumplir mi meta de los 10 millones de suscriptores en Youtube, y a recuperar las vistas que solía tener, así que los llamé a los tres, para que vinieran mañana por la tarde. Por suerte todos me dijeron que si, entonces me acosté nuevamente, y me quedé viendo algunos vídeos de Youtube hasta quedarme dormido. Me desperté temprano y me puse a desayunar, mientras veía lo que tenía que comprar para más tarde, de esta manera le pedía a un amigo que me llevara al supermercado, a hacer algunas compras que me servirán, el me respondió que si, pero a cambio de que le compre lo que quisiera en el supermercado, muy contento nos íbamos a hacer las compras mientras escuchábamos música, todo estaba yendo bien, o al menos hasta que vi un vehículo pasar al lado nuestro, este nos chocó el espejo del vehículo y se quedó mirándonos fijamente, era un tipo disfrazado con una capucha y una máscara extraña, nosotros lo regañábamos para que se detenga y pagara lo que hizo, sin embargo este siguió de largo, mi amigo me dijo, tranquilo, era obvio que no se detendría, mejor sigamos. Finalmente llegamos al supermercado, y me compré una caja enorme, al igual que mucha comida y refrescos, sin embargo sentía que alguien me estaba observando, le pregunté a mi amigo si sentía lo mismo, y él me dijo, mira, entiendo que no hayas dormido bien anoche, pero no es para tanto, además eres reconocido, seguramente se trate de algún fan tuyo, él tenía razón, razón, seguramente estaba paranoico, así que seguí mi camino hasta mi casa, tratando de ignorar esa sensación. Eran las 5 de la tarde y aún no llegaban mis amigos, así que puse la caja en mi habitación al frente de la computadora, y comencé a streamear, primero les conté lo que haría hasta que se llenara de gente el chat, y cuando se logró eso empecé a jugar a minecraft con auronplay, billín, arigenplay y el mariana, estuve así 3 horas seguidas hasta que escucho que alguien toca el timbre de mi casa. Grité, carrera, robleis, juan, son ustedes? Juan me respondió, spring, abrenos la puerta no seas pendejo, yo les dije, estoy en stream y no puedo salir de esta caja, así que pasen, la llave la dejé debajo de la alfombra, carrera dijo, es en serio? No tienes miedo a que entre un ladrón a robarte? Son las 8 de la noche amigo, en ese momento ellos abrieron la puerta y entraron a mi cuarto, dejé de jugar minecraft para comenzar a ver vídeos en youtube, sobre challenge y retos, donde cada uno de nosotros participaríamos, y el que pierda tendría que pagarle la comida a los demás, y aparte serían 1000 dólares para cada uno, carrera y juan estuvieron de acuerdo y así fue durante aproximadamente 2 horas seguidas. Son las 10 de la noche y juan perdió la mayoría de retos, entonces nos tuvo que pagar la comida para nosotros, por lo que me instalé pedidos ya, y con carrera comenzamos a buscar lo más caro posible, que eran unas napolitanas junto a una coca cola de 3 litros, de inmediato llamé al restaurante para que me lo trajera a la casa, pero no sin antes mutear el micrófono. El chat me estaba diciendo que tenga cuidado, al principio no me lo tomaba en serio ya que solo fue una persona, pero luego el chat se llenó diciendo lo mismo, hasta incluso las donaciones me lo repetían, al instante me llama al teléfono robleis, así que le contesté y le dije, amigo, ¿dónde estás? Tendrías que haber llegado hace un buen par de horas, sin embargo no me contestaba así que le repetía lo mismo, hasta que carrera le respondió, dale no te hagas el misterioso, te fuiste a comprar y no volviste más, él nos respondió con una voz diabólica, como si se tratara de un tipo de filtro, estoy afuera de tu casa, abre la puerta, nosotros sabíamos que se trataba de alguna broma pesada de él, así que le dije, debajo de la alfombra están las llaves, levantalas y no olvides de cerrar la puerta, se escuchó como abrió la puerta, pero nunca se escuchó como la cerraba, nosotros nos comenzamos a preocupar ya que comenzó a subir las escaleras, entonces le dije el chat, chicos preparen el número de la policía, aún no llamen, quiero confirmar si se trata de Robles o de algún extraño, carrera dijo, no le hagan caso, él es de hacer bromas pesadas, siempre fue así, Juan Guarnizo mencionó, yo no sé qué opinar, él estaba con nosotros, y dijo que se iría a comprar unas cosas y vendría, lo que me preocupa es que ya pasaron muchas horas, en ese momento se escucha como abren la puerta de mi cuarto. Decidí quitar la caja, aunque eso fuera a terminar con el 24 horas dentro de la caja, y se trataba del mismo encapuchado negro con máscara perturbadora, de inmediato levanté las manos y le dije, llévate lo que quieras, pero no nos hagas nada, sin embargo hizo caso omiso y sacó un cuchillo del bolsillo, Juan al ver eso rompió el vidrio y saltó por la ventana, mientras corría gritaba para que los vecinos nos ayudaran, ese enmascarado se acercó bruscamente y me acuchilló el brazo, comencé a gritar del dolor, pero por suerte carrera agarró la silla de streams y se la tiró encima, yo tenía el cuchillo clavado en el brazo, así que se quedó sin arma alguna, carrera me dijo, ahora si te vas a arrepentir de lo que nos hiciste pasar, ambos se le tiramos encima para golpearlo, aunque de la nada saca una pistola de su otro bolsillo y nos apuntó a los dos, así que levantamos nuestros brazos y le dijimos, te entregamos todo, pero no nos hagas nada, el disparó pero falló el disparo, como si se tratase de alguien completamente novato, nosotros aprovechamos para ahora si quitarle el arma, luego de que le quitáramos comenzamos a golpearlo hasta dejarlo débil, carrera me dijo, apresúrate y llama a la policía, rápidamente los llamé y le dije la ubicación en la que estábamos, sin esperarse que el encapuchado diría lo siguiente, sprint, escapa, a vos te están siguiendo, y me señaló la computadora y dijo, acabas de dar la ubicación de tu casa en stream, ellos llegarán, son muchos, perdóname por lo que te hice pasar, le quité la máscara, y era robleis agonizando. ¡Ahhh!